La concesión del alumbrado público en nuestra ciudad es un proyecto que pretende poner en una empresa privada toda la administración del servicio de alumbrado público en nuestra ciudad. ¿A qué me refiero con la administración? Bueno, se van a encargar de reemplazar todas las luminarias que tenemos hoy de vapor de sodio por lámparas LED, cosa que esa es la parte positiva de este proyecto. Sin embargo, creo que se ha dejado de lado evaluar muchas otras alternativas que pudieran ser más rentables económicamente, no solo económicamente, sino en otros aspectos para el municipio. ¿A qué me refiero? Creo que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande tiene la capacidad de organización para poder hacer una migración paulatina, autogestionada, autofinanciada y poder lograr el mismo objetivo de renovar todo el alumbrado público de nuestra ciudad, teniendo un mayor ahorro económico principalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues en otros proyectos que se han visto ya del intento de privatización del alumbrado público, se puede ver que las empresas están ofreciendo un 5, de un 5 a un 8% de descuento del costo que hoy le genera al Ayuntamiento mantener el alumbrado público, pero si el Ayuntamiento hiciera esta gestión y si el Ayuntamiento renueva con sus propios recursos esta infraestructura, pudiéramos llegar a tener ahorros de hasta del 60%, cosa que me parece que no debemos dejar de lado hacer el análisis y si ya se hizo, pues que se publique y que se puedan contrastar los diferentes proyectos, las diferentes alternativas para que la sociedad se entere de cuál es la alternativa que más nos conviene. Mira, Milton, comparto con la lectura que hace el presidente municipal, el alumbrado público es muy deficiente en muchas zonas, podemos decir que es hasta obsoleto, no solo por el tema de la tecnología, tenemos muchos años, muchos años en esta ciudad donde no se le ha dado mantenimiento ni se ha renovado el alumbrado público, hablo desde la infraestructura, desde postes, cableado y sobre todo luminarias. Sin embargo, debo decirte, Milton, que yo he sido testigo que en los últimos años, quizás este último año que ha pasado, pareciera que se ha visto más avanzado el deterioro. Me parece que se le está dedicando muy poco dinero al mantenimiento del alumbrado público y pues eso deriva, por supuesto, a la urgencia que tenemos de renovarlo. Sin embargo, creo, repito, que si bien hay zonas que tienen una mayor urgencia, pues pudieran ser las primeras zonas que desde la gestión del ayuntamiento se podrían ir renovando y que paulatinamente pudiéramos llegar a la cobertura total en unos pocos años. Bueno, te puedo decir, bueno, te puedo decir que sí nos parece a nosotros como regidores, bueno, por lo menos a mí o a algunos compañeros regidores nos parece muy indignante la manera en la que se manejó ese tema desde este procedimiento legal. ¿A qué me refiero? Fuimos convocados a dos sesiones extraordinarias previas con otros temas que no tienen nada que ver con alumbrado público. Y en una tercera sesión, que fuimos invitados al término de la segunda, en unos pocos minutos nos invitaron a una tercera sesión de la que no estábamos enterados ni siquiera del tema. Digo que me parece indignante porque evidentemente se ocultó la información. Es decir, de la misma manera que se nos convocó a dos sesiones extraordinarias previas, se pudo haber advertido de una tercera sesión. O sea, no veo cuál es la razón por la que no nos dijeron que habría una tercera sesión y aún con mayor claridad una tercera sesión y con el nombre de la iniciativa que se iba a presentar. Eso me parece de verdad indignante, como si quisieran hacernos un madruguete, como si quisieran ocultar algo. Entonces, desafortunadamente es un tema muy técnico que tiene que ver con temas de electricidad, que tiene que ver con temas concretamente de la tecnología del EF, que bueno, estoy seguro que la gran mayoría de los regidores que tuvimos que votar esa iniciativa no estamos familiarizados con esos conceptos y necesitamos forzosamente, o hubiéramos necesitado consultarlo con, por lo menos con internet, por lo menos con algunos otros casos en el país o en el mejor de los casos con algún asesor. No tuvimos esa oportunidad y de repente nos lo presentan, nos agarran a todos sin información y cuando digo a todos es que estoy seguro que ni siquiera los regidores del Movimiento Ciudadano tuvieron acceso a esa información con anterioridad. O sea, todos votaron, todos votamos sin haber leído a detalle el proyecto. La información nos la dieron impresa en el momento que iba iniciando la sesión. O sea, si la tuvimos, si la tengo, o sea, te la puedo compartir si lo quieres, te la puedo compartir, pero no teníamos suficiente tiempo para leerla, para leerla previo a la votación. Tuvimos que leerla después. O sea, el presidente lee ahí el aspecto político de la iniciativa, que era parte del expediente que nos entregan, pero después de ese expediente pues está el proyecto en sí y el proyecto con los detalles técnicos, con los detalles administrativos, con los detalles financieros. Ese no lo leímos ni lo discutimos en la sesión de ayuntamiento. Efectivamente, desafortunadamente en el Cabildo pues hay una fracción de Movimiento Ciudadano que pues vota en bloque, no cuestiona, no reflexiona y apoya a ojos cerrados todo lo que venga propuesto por el presidente. Eso es entendible y eso es evidente, se ha visto todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de que hay un acta de Cabildo aprobada por mayoría, pues sabemos algunos regidores que estamos todavía inconformes con esa situación y estoy enterándome, me estoy dando cuenta que a partir de las publicaciones que he hecho en mis redes sociales del caso, del tema, pues me doy cuenta que hay muchos ciudadanos que también pudieran compartir conmigo esa indignación. Entonces estamos aprovechando una figura que está contemplada en la Ley de Participación Ciudadana en el Reglamento de Participación Ciudadana y Gobernanza de Zapotlán el Grande que prevé la figura del referéndum. Y el referéndum es una figura que permite a la sociedad civil emitir una voz y brindar apoyo o brindar un rechazo a una decisión que se haya tomado por parte del gobierno. Este referéndum, para solicitarlo, tenemos que hacer un trámite ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y para poder hacerlo hay una lista de trámites. Uno de los trámites que hay que entregar para esta solicitud es precisamente una colección de firmas de ciudadanos que pudieran apoyar este proyecto. ¿Cuántas firmas? Es el 1% del padrón electoral. Es el 1%, que estimamos que son 500 firmas. Te digo que ayer lunes, en una tarde lluviosa, juntamos en una primera intención, en un primer ejercicio alrededor de 200 firmas. Entonces, justo en este momento, afuera del portal de la presidencia, estamos con unos voluntarios haciendo recolección de firmas. Hoy en la tarde también vamos a continuar y si es preciso, de aquí hasta el viernes vamos a hacer esta recolección de firmas. Y hay voluntarios que a lo mejor están ofreciéndose para llevarse los formatos y hacer las recolecciones en sus círculos cercanos. Yo estoy seguro y confío en que para el próximo viernes, el próximo lunes quizás, estemos entregando ya al Consejo Municipal de Participación Ciudadana nuestra solicitud de referéndum. Bueno, que estén pendientes de la situación. Cada que escarbamos y cada que investigamos un poco más en este tema, siguen saliendo más aspectos que pueden parecer irregulares y que hay que hacer análisis. Te comento, por ejemplo, que la licitación es un proceso muy importante en el proceso de compra de cualquier cosa y resulta muy sospechoso que el proceso de licitación de esta concesión, pues es verdaderamente extraño. ¿A qué me refiero con extraño? Un proyecto de esta magnitud, un proyecto donde se maneja tanto dinero, donde se manejan tantas luminarias y tantos aspectos técnicos, no se puede diseñar en tres días. Y quiero que sepas que de acuerdo al proyecto de licitación, la licitación empezó ayer, ayer lunes, y termina mañana miércoles. Entonces, ni siquiera se ha publicado en la Gaceta Municipal, no sé cómo se esté haciendo la invitación a los fabricantes. Yo tengo contacto con fabricantes o distribuidores y no están enterados de las bases de la convocatoria para licitación. Entonces, me parece verdaderamente extraño lo que está pasando y pues vamos a seguir investigando al respecto y tratando pues de compartir, no sólo con tus lectores, sino con la sociedad en general, cuáles son las conclusiones a las que vamos llegando. Bueno, lo he dicho en muchas ocasiones y quiero que no se malinterprete, es un dicho popular y en lo oscurito pues quiere decir que pareciera que se están haciendo cosas y que nadie se entere, que las menos personas que sea posible se enteren. A eso me refiero yo cuando digo que se está haciendo en lo oscurito. Y quisiera de verdad con esta entrevista, Milton, que agradezco por supuesto, pues que también los ciudadanos pues se interesen un poco más en lo que está pasando en la administración municipal, que intervengan, que participen, que le hablen a su regidor, que le hablen a su presidente municipal y que le pregunten y que le cuestionen lo que está pasando. Estoy seguro de que si los ciudadanos aprovechamos esta coyuntura para levantar la voz, podemos hacer un cambio muy significativo en la vida política y democrática de este municipio.